Si la banda está con madre, o sea, es diferente. Jazz es diferente. Porque jazz, los músicos... Es la onda, ¿no? Es la onda, así es. Y eso es una hermosura, a mí me encanta el jazz. Pero yo digo como con rock y eso, de repente se te... Como lo que hacía Jimi Hendrix, está con madre. Porque la banda tiene esa estructura. Hey, it's fucking Jimi Hendrix, you know what I mean? So, it's like... So, por eso te quedas like, what the fuck? ¿Eres fan de Jimi Hendrix de Madrid? Sí, pues sí, güey. Entonces, la forma de tocar, has estudiado un poquito al ver cómo lo ves, sus canciones... Con Jimi Hendrix, por ejemplo, sí. O sea... Porque yo admiro a muchos músicos como Palma Carne y me clavo como... Sí, sí. O sea, no lo miraba, miraba, pero... No, no, that's a lie, that's bullshit. Si lo miraba mucho, pero no miraba la guitarra, o sea, los sonidos, como tocaba, like, the... Y los efectos. Y los efectos. No, pero la cosa que me da risa de eso, es que yo no uso tantos efectos. Y la gente se ha dado cuenta, dice, oh, I like how you use the clean tone. I'm like, oh, I appreciate it. Porque yo pienso que, si lo puedes hacer con una acústica... O sea, another lesson que me enseñó este güey. Si lo puedes hacer con acústica y no necesitas banda, o sea, no tienes esa excusa que... No, no puedo hacer esa canción porque necesito banda, bla, bla, bla. O sea, ahorras más en... En... ¿Cómo te digo? Like the complexity of music. A mí me gustan mucho guitarristas y soy muy fan de los estilos, como... Pueden variar mis guitarristas favoritos, como desde Pegaso, El Pollo Esteban, un guitarrero sencillo y con reglitos diferentes. Hasta Dimebag de Pantera. Dimebag Daryl. O este Django Reinhardt, ¿verdad? Oh, Django Reinhardt. Oh, man. Django Reinhardt es muy bueno. John McLaughlin, ¿verdad? Y varios así, pero me acuerdo que fue... ¿Conoces a Rory Gallagher? Sí. Oh, man. Creo que John McLaughlin... Creo que fue el que dijo que le gustaba... Ah, no, no. Era Joe Pass. Que... Porque sacó un álbum de puro acústico y nomás... Le gustaba lo de acústico porque uno hace los efectos uno mismo, ¿verdad? Y creo que hasta estaba tocando como un lead de... Pero decía, oh... En vez de hacer... O sea... Wow. That's so cool. Oh, that's cool. Yo nunca he tratado eso, that's so cool. Sí, bueno, yo lo escuché de él y dije, a la verga. Entonces ahí me abrió la mente, ¿verdad? Y también cuando alguien... Mira, va que queda... Ahogando la guitarra por acá. Oh, yeah, yeah, yeah. O lo de mi estilo de tocar... Que tiene mucho que ver con bajeo porque soy... Vicista de corazón. Sí. Y... Si toco cumbias... Tiene que ver mucho con funk porque es como... Sí, chiquit, 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 chiquit. Ah, chiquit, chiquit. Tiene que salir... Tic, tac, 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 tac. Entonces vamos a ver... Como he tocado cumbias... Lo más sencillo... Una cumbia es bien sencilla. Dale, dale. Esto nunca para... Sí, dale. Los tonos que van relativos que se oyen bien cuando estás tocando un ejemplo aquí en play Pues este, esto, esto, esto se oye bien Entonces nomás los incluyo en el bajeo Los 5 para 2 Lo importante es que el disc, dos tapas de moción Entonces uno agarra el estilito por su cuenta, pero sí, hay personas que me dijeron Un tío me dijo una vez, a él le gusta tocar así Sí, sí Que al tener los dedos así, él decía, me gusta tocar así porque tengo más control Y a él le tocaba sencillito, y si tocaba bolero lo haces así En vez de así, sino así Tengo el control aquí Hay muchas formas de tocar, ¿verdad? Y tú tocas con los dedos ¿Por qué? Porque no puedo voltearla Por eso nomás Por eso no puedo agarrar el pick Pero esto te ha servido un chingo porque Hablando de limitaciones de Django Reinhardt O que tenía como dos dedos, ¿verdad? Sí, por un accidente porque él tocaba bien, ¿verdad? Sí, porque tocaba así Él tocaba primero con la mano correctamente y luego tuvo un accidente que se quemó y le chingaba Y nomás eran dos dedos y ya O como el Tony Iommi También ¿De los dedos? Sí ¿De Black Sabbath? Sí De Black Sabbath Él mismo se hizo unas cosas para Sí, sí The Thumb No sé cómo se llamaban Pero sí como los que usan para No sé Es una motivación y tú también eres una motivación porque El hecho que tenga uno una cosa diferente Las limitaciones despiertan la creatividad No es limitaciones, es una cosa diferente Sí Ese es nuestro lema Las limitaciones despiertan la creatividad Sí Bien